¿Has pasado alguna vez una pastilla de lavavajillas por tu horno? En este video te muestro por qué es una buena idea, así que asegúrate de ver el video hasta el final, porque si tu horno se ve tan sucio como el mío, entonces por supuesto que debes limpiarlo. Y una pastilla para lavavajillas es muy buena para eso. En este video te mostraré exactamente cómo y por qué funciona. El primer paso es poner agua en el horno que tenga unos 70 grados. Lo calenté con un hervidor de agua y simplemente vertí un poco de él en el fondo del horno. Ahora entra en juego la pastilla de lavavajillas. Porque la ventaja de la pastilla de lavavajillas es que los tencioactivos que contiene tienen un efecto disolvente y las enzimas y los fosfatos pueden eliminar muy bien la suciedad. Ahora lo coloco en el agua caliente del fondo y espero entre 1 y 2 minutos. Luego empiezo a frotarlo un poco con la pastilla de lavavajillas. La mayoría de las veces se puede eliminar la suciedad con mucha facilidad. Incluso las incrustaciones pesadas se desprenden inmediatamente y se arrojan con facilidad. También puedes limpiar las paredes del horno con la pastilla de lavavajillas, ahora un poco más líquido y húmedo. Lo mejor es asegurarse de que hay un poco de líquido de limpiavajillas por todas partes donde hay manchas e incrustaciones. Como he dicho, se pueden eliminar muchas manchas del fondo con él y para la suciedad restante podemos dejar que se empape de nuevo. Es decir, cuando todo esté bien distribuido y disuelto, se espera entre 15 y 30 minutos, dependiendo de la intensidad de las incrustaciones. Durante este tiempo, el líquido lavavajillas puede asegurarse de que toda la suciedad y la grasa se disuelvan. Cuando haya transcurrido el tiempo, solo hay que coger un paño y limpiarlo todo a fondo. Para ello, escurre el paño de vez en cuando, cuando haya absorbido un poco más de líquido. De este modo, podrás limpiar todo muy bien y al cabo de poco tiempo verás que has podido eliminar la mayor parte de la suciedad del horno sin tener que frotar mucho y de forma muy sencilla, solo con la ayuda de una ficha de lavavajillas. Así que, ¿por qué no pruebas este truco por ti mismo? Si también quieres saber por qué debes untar tu mascarilla con pasta de dientes, entonces mira el video que enlazo en la pantalla aquí. Si te ha gustado el video, me alegraría mucho el pulgar para arriba. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.